Luego de avanzar a la liguilla tras golear a Cruz Azul en el repechaje del clausura 2021, un elemento multicampeón e histórico como es Juan de Dios Ibarra, considera que Rayados es un candidato al título, tras despejar dudas sobre si están o no para jugar la fiesta grande. La pandilla cerró la fase regular con seis juegos sin ganar, por lo que tuvo que jugar el repechaje, pero mostraron una cara distinta cuando jugaron el clásico regio ante Tigres, la final de la Conca Champions contra América y ahora la reclasificación contra la máquina, encuentros que ganaron. Definitoria, salen más concentrados, salen más metidos, juegan mejor, aparecen los jugadores importantes y lamentablemente lo que vimos en las últimas jornadas, pues contra equipos con todo respeto no tan importantes o no tan fuertes, el equipo bajaba mucho su rendimiento, ¿no? Pero yo creo que están en una etapa definitoria de la liguilla ya, en una etapa importante si quieren ganar el título, y yo creo que esta etapa por sí te motiva, te presiona, te hace estar al 100, te hace estar concentrado, y yo creo que en ese sentido espero que así veamos a este Monterrey. Y aparte, la competencia que generas internamente al moverle a tu cuadro se hace cada vez más importante y mejor. Entonces yo creo que Monterrey puede salir muy beneficiado de todo eso, pero bueno, faltan muchos, mucho camino por recorrer y falta pasar por un Atlas que también le dio al cuenta, un Atlas que terminó el torneo de sublíder y siendo la mejor defensa junto con América. Juan de Dios espera que este semestre haya otra final regia y el Monterrey pueda enfrentar a los Tigres de Miguel Herrera, quien tiene pasado al Biazul ya que los dirigió de 2004 a 2007, pero ahora es un técnico muy distinto. Creo que Miguel es otro técnico, a mi parecer, de lo que era cuando estaba en Monterrey, lo que es ahora. Totalmente diferente en muchos aspectos. Obviamente es lo que te da más de 10 años dirigiendo. Y bueno, creo que ahí están los números, las estadísticas. Ojalá y también pueda llegar a la final y que se enfrente con Monterrey, que será lo que estamos esperando toda la afición regia montana, otra final regia y pues obviamente que gane Monterrey. O sea, que sea la revancha de Rayados en la Liga porque... Ándale y que sea en el uni, ¿no?, el partido de vuelta. Al tener pasado como portero en Primera División y en Rayados, Ibarra destacó la incorporación de Esteban Andrada, quien era el elemento que necesitaba Monterrey para tener seguridad en el arco. Sí, yo creo que Andrada, sí, como lo mencionas, vino a darle esa seguridad y esa tranquilidad que necesita. Aparte, Monterrey fue por un portero ya hecho, probado, internacional, seleccionado, argentino. Creo que también Monterrey su apuesta fue para evitar los menos errores posibles, que a lo mejor a la larga también puede suceder, pero al contratar a un jugador así, pues el error se hace todavía más menor, se hace mínimo. Y bueno, Andrada demostrando el por qué está en la selección argentina, el por qué se pagó tanto y nada por él, el por qué lo trajeron. Entonces yo creo que está demostrando con creces eso que Monterrey apostó por él. Da una seguridad, una tranquilidad, su juego cada vez se ve mejor, el manejo de pies es muy bueno, la salida. Creo que en muchos de los aspectos Andrada está siendo factor y lo demostró ahora con Cruz Azul. Una atajada importante hace que el equipo se mantenga en la pelea porque ese era el empate de esa atajada que tuvo y bueno, a lo mejor otra cosa hubiera sido.